He decidido compartir con ustedes una problemática que es poco discutida en general, o poco discutida de manera técnica, que me parece que es importante para... ¿Se escucha bien? Para todos los estudios que tengan que ver con tratar de analizar cómo la pobreza influye sobre distintos aspectos del desarrollo, en este caso específicamente el desarrollo neurocognitivo, pero creo que vale lo mismo para cualquier fenómeno complejo del desarrollo, en el sentido de que el indicador de pobreza que uno elige para estudiar a la población que va a analizar es crítico, por varias razones que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, en la charla voy a hablar sobre aspectos muy básicos, generales y conceptuales de lo que significa la experiencia de la pobreza infantil en términos de experiencia para los chicos, y eso necesariamente va a involucrar la consideración de los niveles de análisis y de la multiplicidad de determinantes del desarrollo neurocognitivo. En segundo lugar voy a hacer un breve repaso sobre la cuestión de que la pobreza también tiene múltiples definiciones, mucho más de las que yo me esperaba cuando empecé a estudiar el problema, y me genera problemas. Y en tercer lugar voy a dar algunos ejemplos que dan cuenta de la variabilidad de los resultados cuando uno utiliza incluso una misma, diferentes indicadores de pobreza, definiciones operacionales, con el mismo set de datos, con la misma base de datos. Voy a dar cinco ejemplos de eso en el contexto de la neurociencia cognitiva del desarrollo. El primer punto importante a tener en cuenta respecto de la experiencia de la pobreza en términos de complejidad es entender que cualquier evento durante el desarrollo individual, cualquier evento neurocognitivo, sí o sí va a estar determinado por influencias bidireccionales que involucran todos estos niveles de análisis, desde el molecular hasta el ambiental, mucho de lo cual está construido en la ciencia actual, en la ciencia del desarrollo, en base a criterios correlacionales y no necesariamente causales. Ese es un punto muy importante que atraviesa todo el problema. Pero básicamente hoy en día, a la luz de los esfuerzos interdisciplinarios en la ciencia del desarrollo, es posible entender que cierta identidad genética asociada a determinado tipo de actividad neural en determinado contexto puede generar diferentes trayectorias de esos aspectos. Y por más que sea algo que parece a priori sencillo, elocuente, la construcción de esas trayectorias es algo muy complejo. Por otra parte, cuando uno piensa específicamente en términos del desarrollo neurocognitivo que está expresado en el eje de las ordenadas en este gráfico, durante el ciclo vital, al menos hasta la adolescencia, hay distintos factores que necesariamente son determinantes de ese desarrollo neurocognitivo. Durante todo ese periodo, yo diría que hasta el final de la vida, la nutrición, el sueño y el ejercicio físico son críticos, son determinantes críticos. Por eso la importancia de que estén presentes en los contextos educativos formales y no formales y en los contextos de crianza. Pero a su vez, si esta que está acá atrás, en color ocre, es la trayectoria esperable normativa para una población determinada de su desarrollo neurocognitivo, van a haber efectos, van a haber factores que van a generar influencias positivas o negativas y van a generar que esta trayectoria cambie de dependente. En términos ecológicos, esos factores que influyen positivo o negativamente la trayectoria del desarrollo neurocognitivo, se pueden plantear, por ejemplo, en función a la teoría de Bronfenbrenner, la teoría ecológica del desarrollo, en término a los sistemas, a los contextos de desarrollo que él va denominando, como en este caso microsistema y otros tantos que les voy a ir mencionando, dentro de los cuales hay determinantes específicos que la evidencia disponible en la ciencia del desarrollo, ya nos da cuenta de que son factores que modulan la emergencia y el desarrollo neurocognitivo. Y a nivel del microsistema va desde las infecciones y el microbioma materno prenatal, pasando por la exposición a distintos tipos de drogas y tóxicos en la fase prenatal, la salud nutricional de la madre, los controles prenatales durante el embarazo, la prematuridad, la salud perinatal en términos de identidad genética, salud nutricional, qué tal, buenas tardes, y sueño, o higiene del sueño, la seguridad del apego, el estrés ambiental en términos de estilos de crianza, el estrés financiero que puede haber en un hogar, el estrés de la vivienda y el hacinamiento, la estimulación ambiental en términos de la regulación, el lenguaje y el aprendizaje, cuando habla de regulación estoy hablando de autorregulación cognitiva y emocional, desde cualquier teoría lo podemos plantear, y las competencias del niño en los mismos términos, en términos de autorregulación, competencias sociales y de lenguaje. Cuando vamos a verificar qué tipo de determinantes son los que están involucrados con el siguiente subsistema, que es donde los adultos a cargo de la crianza y cuida de los chicos interactúan sin estar en relación directa con los chicos, un ejemplo rápido de mesosistema es una reunión de padres sin los chicos presentes, o la conversación entre un pediatra y los padres de la familia sin que el niño esté presente. En esos ámbitos también se cuecen habas y ahí pueden haber determinantes que pueden influir sobre el desarrollo de los chicos, como por ejemplo la salud mental de los padres, el estilo de vida de los padres, el estilo de vida saludable de los padres, en términos de sueño, en términos de ejercicio físico y de conductas saludables, la salud mental de los maestros, un tabú, al menos en la región así es, pero es fundamental, imaginen un maestro con un trastorno psicopatológico, por ejemplo una psicopatía a cargo de un grupo de chicos durante todo el año, el estrés ambiental en el hogar, la escuela y la comunidad, el estrés financiero nuevamente y la estimulación ambiental en los mismos términos que lo expresé antes para el microsistema. Después a nivel del exosistema, que es el sistema que contiene a las organizaciones que desarrollan la industria, el comercio, el gobierno, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, hay ciertos determinantes asociados al acceso a la seguridad social de la población a través de las políticas públicas de salud y educación, los recursos comunitarios, la falta de movilidad social y la crisis social y política y financiera. Hoy en día ya hay estudios sobre, ¿hay algún experto en corrupción en la sala? Sí, ¿no? Ya hay estudios sobre corrupción como aspectos de la corrupción en tanto determinantes de aspectos de desarrollo neurocognitivo, sobre todo en países africanos. Y a nivel del macrosistema, en donde viven los sistemas de normas, creencias y valores que cada comunidad aporta, la discriminación, la estigmatización, la exclusión social y la segregación, el aislamiento dentro de una comunidad, han demostrado, han sido replicados en distintos contextos sociales, estudios que muestran que son determinantes del desarrollo neurocognitivo en diferentes medidas. Más recientemente, esto es una perspectiva que ya lleva tres décadas en la literatura del área, el análisis de los determinantes del desarrollo cognitivo en términos ecológicos, y el mecanismo de acción en el que se basa tiene que ver con el procesamiento de los estresores ambientales y por lo tanto del sistema de regulación del estrés. Ese es el mecanismo que se propone en la neurociencia cognitiva del desarrollo para este tipo de factores y determinantes. Más recientemente, Sheridan y McLaughlin, que una es una neurocientífica y la otra es una investigadora del desarrollo, han planteado que en realidad cuando uno está pensando en términos de pobreza o de cualquier adversidad que puede poner en riesgo o modificar la trayectoria del desarrollo neurocognitivo, en realidad lo que pasa es que hay coocurrencia de adversidades. Esto es algo que los que estudian pobreza lo saben perfectamente, pero lo saben mucho mejor los docentes. Entonces, en términos de estos ejes que ellos proponen teóricamente, en donde el eje de las coordenadas es el de la amenaza, aquí estaría la amenaza baja y alta en un continuo, y el eje de las ordenadas es el de privación baja y alta, de manera tal que este es el extremo de los ambientes más amenazantes y en donde se observa más deprivación, y en estos en donde se observan las trayectorias típicas más esperables del desarrollo. El tema es que hay distintos tipos de adversidades que se asocian con distintos niveles de privación y de amenaza. En este caso, las autoras proponen como mecanismo no solamente el estrés, de hecho cuestionan que sea solo el estrés, sino que proponen que es en realidad el aprendizaje a las conductas que generan estas adversidades lo que estaría en la base como mecanismo para explicar las consecuencias sobre el desarrollo neurocognitivo. Y en este sentido hay algunos estudios muy interesantes actuales que muestran como por ejemplo la institucionalización crónica, huérfanos, que están muchos años en la institución, tienen una serie de manifestaciones de aumento de la metilación de genes que tienen que ver con el transporte dopaminérgico, mientras que en pobreza se observa una situación contraria, una baja de la metilación, y también hay efectos de metilación sobre los receptores glucocorticoides que son diferenciales en los casos de abuso. Es decir, cada tipo de adversidad se asocia a un fenómeno diferente que impacta de manera también diferente sobre algún aspecto del desarrollo neurocognitivo. Por supuesto que mucho de esto todavía está en construcción y es preliminar, sobre todo el abordaje epigenético, pero lo interesante de esto es que propone analizar varias adversidades en forma simultánea. Por supuesto que la experiencia de la pobreza se asocia a la acumulación de riesgo. Cuando hablo de acumulación de riesgo estoy hablando de la acumulación de estos factores. No es lo mismo un chico que ha tenido desnutrición en la panza de la mamá que uno que además de tener eso nace prematuro, con poca estimulación en el ambiente, en una comunidad donde no hay recursos. El abordaje de la acumulación de riesgo es el que propone generar un score, un puntaje, en función a cantidad. En este esquema la acumulación de riesgo no tiene en cuenta la calidad de las diferentes adversidades, que es lo que critican precisamente las autoras de este modelo. Donde dicen que cada uno de estos no es solamente el puntaje de la acumulación de factores, sino también la coocurrencia. Entonces el puntaje puede estar escondiendo aspectos específicos de esa coocurrencia. Entonces, el impacto de la pobreza sobre el desarrollo neurocognitivo es función de la acumulación de esos riesgos, de la coocurrencia de experiencias adversas, de la susceptibilidad de cada chico a esa exposición y del tiempo de exposición o la deprivación. No es lo mismo, hay mucha evidencia al respecto, no es lo mismo estar expuesto un año a la pobreza durante el primer año de vida que durante una década o al principio y al final de la primera década de vida. Por otra parte, tenemos otro aspecto de la complejidad de la experiencia de pobreza que hay que tener en cuenta, son la identificación de factores de mediación. La pobreza per se no implica un impacto, un déficit, sino que tiene que ocurrir, para que haya un impacto sobre el desarrollo cognitivo, la presencia de distintos factores mediadores que cuando los clasificamos en términos ecológicos, los podemos mencionar, los que están basados sobre todo en las perspectivas psicométricas y cognitivas, los recursos comunitarios, la estimulación en el hogar y el ambiente lingüístico del hogar, la educación de los madres, la ausencia paterna, los estilos de crianza y el estrés ambiental, y por supuesto también la salud perinatal que influye sobre el actual y el actual. Cada uno de estos es considerado un mediador, se ha replicado en distintas sociedades, se han identificado, y el valor que tienen esos mediadores es, nuevamente, dar cuenta de la complejidad de lo que es la experiencia de la pobreza, pero también nos permite empezar a identificar posibles blancos de intervención, porque en la medida en que hay un mediador y se actúa sobre el mediador, es posible modular lo que ese mediador influye entre la adversidad y el desarrollo cognitivo. Más recientemente, los mecanismos de mediación desde la perspectiva de las ciencias de la salud han sido descriptos en términos de tres grupos. Los determinantes materiales, donde está ingreso, empleo y propiedad de bienes. Los determinantes de la salud, donde están los estilos de vida, como el tabaquismo, el consumo de alcohol. La dieta y la actividad física, y a nivel psicológico, el estrés, el sostén social y la autorregulación. Todo esto interactúa entre sí y carga a los sistemas fisiológicos, aumentando la carga alostática, que en definitiva va a tener una influencia sobre la salud durante todo el ciclo de la vida. Esta es la manera en que las ciencias de la salud piensan los mediadores, entre pobreza y salud mental. A nivel neurocientífico, la primer propuesta concreta de mecanismo de mediación se hizo en el año 2012, la hizo el grupo de Kimberly Noble en la Universidad de Columbia, y proponen, a partir de la definición típica a nivel socioeconómico que se utiliza en casi todo el mundo, y está basada en educación y ocupación parental más ingreso, proponen el ambiente lingüístico como un mecanismo de mediación que va a influir sobre todas las áreas cerebrales que inciden sobre la producción del lenguaje, y el estrés que incide directamente sobre las estructuras del eje HPA, que es el que regula el estrés. Entonces, la experiencia de la pobreza infantil se asocia con la coocurrencia y potencial acumulación de diferentes tipos de privaciones y amenazas que están presentes en diferentes contextos del desarrollo. Vayamos anticipando en qué medida el ingreso me da cuenta de algo de todo esto, como proxy o como indicador de pobreza. Poco. El ingreso me dice poco de lo que significa la pobreza como experiencia, más allá de su valor predictivo, ¿sí? No está en cuestión eso. Por otra parte, los mecanismos a través de los cuales esa experiencia puede influir sobre el desarrollo neurocognitivo, involucra distintos factores individuales y ambientales, en términos de Bonfenbrenner, para Luciano si está presente, que se expresan a diferentes niveles de análisis. Es otro problema. No siempre que haya ausencia conductual de un impacto por adversidad significa que no ha habido influencia de tal adversidad, porque puede ser observada a través de otro mecanismo que involucre al sistema de respuesta al estrés. Por ejemplo, una de las cuestiones que no mencioné en la actividad anterior es que uno de los impactos que uno tiene cuando empieza a estudiar este tema es que es pensar la pobreza como un estado de inflamación permanente. Si uno obtiene una muestra de sangre y analiza indicadores de inflamación va a encontrar que muchos de los chicos que viven en esta situación tienen un estado de inflamación durante varios años, lo cual por supuesto se asocia desde la perspectiva de la ciencia de la salud a un aumento de la carga alostática y por lo tanto comorbilidad y disminución de la expectativa de vida. El pobre muere antes y enferma más. Es al revés, enferma más y muere antes. Es decir, eso respecto a la complejidad, a lo que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa en la pobreza en términos complejos, más allá de los indicadores de educación materna, ocupación paterna o ingreso. Pero la pobreza no es fácil de definir ni siquiera en las ciencias sociales. Los economistas y los sociólogos tienen más de 200 definiciones que las pueden encontrar gratuitamente en este libro, que está online, el PDF gratis, es de ClaxoCrop, que es el primer glosario, es una traducción de la versión inglesa, participa una... Sonia Álvarez-Lediz Amor es una investigadora, una socióloga de Salta. O sea que hay una presencia latinoamericana en la consideración de las definiciones que es muy importante. Solo el 3% refiere a pobreza infantil. Estamos hablando del año 2009. O sea, se juntan los economistas y los sociólogos para hacer un glosario de pobreza y la pobreza infantil está representada en un 3% de las definiciones. Ya eso es un dato importante. No solo que nos alejamos con los indicadores clásicos de la experiencia en sí, que es compleja, sino que además está subrepresentada respecto de lo que significa la pobreza en el mundo. Este glosario fue hecho con información e investigadores de cuatro continentes y hay multiplicidad de abordajes disciplinarios que van de las ciencias humanas, sociales y también a las de la salud. No hay ninguna que venga de la neurociencia, pero las ciencias de la salud involucran aspectos que tienen que ver con nutrición y salud mental. En este glosario, básicamente, lo que se propone es ver privaciones materiales y las definiciones que están asociadas a las privaciones materiales, como el NBI, que es algo que utilizamos frecuentemente nosotros en nuestros estudios, o el concepto de marginalidad o de privaciones. El de privaciones es, por ejemplo, la propuesta de Bristol, que es la que utiliza la Universidad Católica. La Universidad Católica hace una modificación, lo amplía, pero es el método de David Gordon de la Universidad de Bristol. Y es muy interesante, porque el método de privaciones se acerca mucho más a entender la experiencia de privación de un chico que el ingreso. A nivel de las definiciones que tienen que ver con lo económico, están, por supuesto, la pobreza por ingreso, que se llama pobreza, la indigencia, que se saca de lo mismo, la brecha y el desempleo, por ejemplo. A nivel de la salud, hambre, bienestar y enfermedad crónica, son tres definiciones conceptuales de pobreza que se utilizan frecuentemente en los estudios de desarrollo cognitivo. Y dentro de las sociales, bueno, está el nivel educativo, la vulnerabilidad de un grupo familiar o de una comunidad, las capacidades y los derechos. Esto también uno podría, así lo define la clasificación, la inclusión de las definiciones en esta clasificación la he hecho yo eligiendo algunas. Por lo tanto, podríamos discutir si la de capacidad es solo social o económica, teniendo en cuenta que Amartya Sen fue el que propuso el concepto de empoderamiento y capital social y era un premio Nobel de Economía. Es decir, hay trayectorias interdisciplinarias que no están contempladas acá por un problema de reducción, nada más que por eso. Lo importante es que a cada uno de estos indicadores le corresponden marcos conceptuales y metodológicos específicos. No son iguales. Y además, cada uno identifica diferente cantidad de pobres en una misma comunidad. Y eso es importante. Les doy un ejemplo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicado en el informe 2010, que es donde se empieza a utilizar por primera vez, se sugiere a nivel internacional, el uso de los indicadores de los IPM, de los índices de pobreza multidimensional. Entonces, ellos en distintos países de desarrollo bastante bajo, diría yo, comparan en rojo, en vara roja, la incidencia de pobreza en un país, según IPM, que tiene 10 indicadores que no tienen que ver con ingreso, sino con salud, educación, competencias, derechos, versus el ingreso propuesto por el Banco Mundial a razón de... Es indigencia, en realidad. Es la pobreza por ingreso propuesta por el Banco Mundial de 1,25 dólar al día. Entonces, fíjense cómo en distintos países utilizar uno u otro criterio genera el reconocimiento de distinta cantidad de gente que vive en pobreza. Acá hay algo muy interesante, además, porque simplemente esa comparación me permite ver que en algunos países, por ejemplo, de lo que era la ex Unión Soviética, durante la primera década del 2000, una década y pico después de la caída del Muro de Berlín, es posible ver que la pobreza multidimensional es muy baja, pero la de ingreso es muy alta, a diferencia, por ejemplo, de Mauritania, donde se da el caso inverso. Esto tiene que ver con que se trata de una comunidad que probablemente tenga cubiertos los problemas de privaciones y derechos básicos, por el sistema previo en el que estaban viviendo esas comunidades. Yo tengo la hipótesis de que en un siglo esto va a estar igual, por la tendencia que sugiere el mismo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bien, entonces, las definiciones de pobreza más utilizadas en el estudio del desarrollo neurocognitivo son las basadas en criterios objetivos de ingreso, educación y ocupación. Y cuando digo objetivo, no es que esté haciendo una afirmación epistemológica. Lo que estoy diciendo es que así se los denomina, porque de alguna manera pueden medirse, se miden a través de alguna medida, como puede ser la cantidad de años de educación, el nivel de ocupación en años, perdón, en el tipo de tarea o el ingreso en términos monetarios. Esto está en contraposición a los métodos subjetivos, que es cuando uno trata de ver en qué lugar del espectro de uso socioeconómico un individuo considera que está ubicado. Un tema que estamos tratando de explorar con el grupo de Juan Carlos, con Nacho Acuña y algunos otros que no me acuerdo los nombres, perdónenme. Las privaciones y amenazas que caracterizan a la experiencia de pobreza infantil que les conté antes, no necesariamente están representadas en estas definiciones. Entonces, ¿por qué vamos a usar estas definiciones? ¿Qué ocurre si usamos esas definiciones? Hay un problema mayor todavía. La variabilidad de resultados según un indicador de pobreza. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar diferentes definiciones en el estudio del desarrollo neurocognitivo? Fíjense en los siguientes ejemplos. Este es un estudio publicado en el año 2015 por un grupo importante de nueve centros americanos que tomaron una población de casi 1.100 individuos entre 4 y 22 años en un contexto de diseño sincrónico. Y lo que hicieron fue relacionar, asociar información de superficie cortical y grosor cortical de distintas áreas cerebrales con ingreso, con educación materna. También analizaron diversidad según etnia con medidas moleculares, o sea, aspectos de la herencia, de la herencia étnica, y analizaron distintos mediadores. Yo lo que quiero llamar la atención sobre esto es lo siguiente. En este gráfico, en el eje de ordenadas, tenemos la superficie cortical cubierta en distintas áreas, versus en el de coordenadas, la cantidad de años de educación parental, de 8 a 18. Y lo que vemos es una asociación que es significativa. Acuérdense que estamos en un contexto de 1.100 individuos, en neurocognición y con imágenes cerebrales, esto es, por ahora, sigue siendo insólito e inédito. Y esto, de paso a paso, la información que les puede interesar, corresponde a un proyecto que se llama PING, como PING-PONG, pero sin el PONG. Y es un estudio permanente, longitudinal. Acá es un corte sincrónico. Por ejemplo, este año ya apareció información sobre conectividad en esta población. O sea, que van a ver, viene una serie de artículos muy importantes. Es un esfuerzo muy grande. Millones de dólares. El tema es que acá, la relación entre la superficie cortical cubierta en estas áreas y la educación es una función lineal. Pero, perdón, ¿eh? Cuando voy a ingreso, cuando cambio de educación parental a ingreso, tengo otra relación. Esto es la misma variable que la de arriba. Estas variables son iguales. Pero cambio el indicador y en el inicio del eje de coordenadas, entre los más pobres de los pobres, la función es definida logarítmicamente, no en forma lineal. Y acá ya empezamos a tener problemas. Son los mismos individuos, los mismos datos de información cerebral, cambiando el indicador de pobreza. No me da la misma información. No es definida la relación, aunque sea correlacional, no es definida de la misma manera. Otro ejemplo. Este es un estudio hecho con un poco más humildes. 43 bebés de 6 a 9 meses en Inglaterra. Lo hizo el Birbik Lab, que dirige Mark Johnson. Y lo que encontraron, lo que hacían era poner un casco de electroencefalografía densa y ver cuál era la actividad cerebral en chicos de esas edades que venían de hogares con distintas características socioeconómicas, ahora les voy a mostrar. Y tomaban la información en estado de reposo. Que tiene algunos problemas metodológicos, pero no importa. Lo que veían estos investigadores es que cuando usaban ingreso, no solo veían la diferencia entre nivel económico, social, bajo y alto en términos de ingreso, sino que cuando cambian nuevamente de indicadores, como en el otro estudio, los patrones de activación cambian. Mismos chicos, misma actividad. Cambio el indicador, cambia la variedad de ley independiente. Otra vez. Tercer ejemplo. Este es un estudio sincrónico hecho en Estados Unidos, en donde se analiza, por una parte, la relación entre ingreso y una batería de pruebas de funcionamiento ejecutivo. En chicos de 4 a 6 años, 118, en contexto de un diseño sincrónico también. En donde, además, se les toma dos pruebas de atención ejecutiva y control inhibitorio y se miden N2 y P3, que son dos marcadores neurales típicos de estas actividades, para ver si la actividad neural también podía predecir lo que predecía el ingreso a nivel conductual. Y lo que encuentran es que el ingreso a nivel de la ejecución de esas pruebas, a nivel conductual, también se relaciona. Bueno, en este caso está más allá de lo marginal. Acá no tiene este valor de significación, pero sigue siendo igual. Pero lo que encuentran que la actividad neural también predice el funcionamiento ejecutivo de las pruebas, son dos eventos separados, ¿sí? Eso es una correlación. Y, por otra parte, no encuentran ninguna relación entre ingreso y la actividad neural. Es decir, que las diferencias en funcionamiento ejecutivo debidas a ingreso, durante este periodo de 4 a 6 años, se deberían, lo que ocurre acá por esto, no se debería necesariamente a los mecanismos neurales que están involucrados en esta respuesta, sino a otros. Esa es la pregunta que se abre, no es una afirmación. ¿Se entiende? Es decir, que no necesariamente utilizando este indicador voy a encontrar el mismo tipo de resultados cuando incluso acá tengo esta relación. Ejemplo 4. Una cohorte en Dinamarca de 75.890 chicos, en un diseño longitudinal. Yo tomo solo un cohorte. La cohorte es 1996-2000. Lo que encuentran es que la cantidad de años de educación de la madre fue el predictor más fuerte de la prematurez, menos de 28 semanas, comparándolo con ingreso, ocupación de la madre, ocupación del padre, educación del padre e ingreso, valga la redundancia. Fíjense qué interesante, ¿no? Miren el tamaño muestral y que es uno de los aspectos asociados a pobreza solamente el que tiene un valor de predicción alto. Ejemplo 5. Este le va a gustar a Nacho Acuña y compañía. Este es un estudio que en realidad se publica en 2007, pero hay evidencia de otros tres entre el 2008 y la actualidad. Acá lo que se ve es en adultos, no en niños, se utiliza una metodología de resonancia magnética estructural. Y lo que se ve es que el volumen de esta área, que es el área perigenual de la corteza simulada anterior, es predicho por la posición en el ranking socioeconómico que define el individuo subjetivamente, independientemente de lo que la escala de Estados Unidos, que es otro nombre, diga. Hay una diferencia entre ser definido como pobre objetivamente y cómo uno se define a sí mismo en pobreza, que se expresa no solamente a través de esta relación, sino también en la predicción de una actividad cerebral. Es decir, el reporte subjetivo de bajo nivel socioeconómico en adultos se asocia a cambios volumétricos en la corteza simulada anterior. Bien. ¿Voy bien? ¿Cuáles cinco? ¿Los tuyos o los míos? ¿Los tuyos? Bien. Estoy en direcciones futuras, así que salvaste, no hay problema. Este tipo de información, que para mí es muy importante compartir con ustedes como colegas y académicos, parecería ser un aspecto técnico menor. Pero lo cierto es que cuando utilizamos los indicadores clásicos, solemos hacer, solemos utilizar en nuestro lenguaje, como causar lo que es correlacional y además en base a indicadores que no necesariamente nos dicen mucho de la experiencia de pobreza de los chicos. Hay mucho por hacer. Entre lo que hay que hacer es que tenemos que ser cautos en cómo interpretamos los hallazgos, punto uno, y en qué nivel de generalización les vamos a dar. No se olviden que estamos en una crisis de replicabilidad y que por lo tanto es importante acumular la evidencia antes de afirmar, y mucho más si es correlacional, antes de afirmar cualquier situación. Antes de hacer afirmaciones poco cautas, ¿esto significa que lo que tenemos no sirve? No, no significa para nada, es muy valioso lo que se está generando. El tema es que tenemos que ser responsables en la manera de construir ese conocimiento. Y a eso apunto con esta presentación. Cada indicador se basa en conceptos específicos de deprivación. Y no es lo mismo una deprivación que otra en términos de su consecuencia sobre el desarrollo autorregulatorio o neurocognitivo de un chico. No es igual. No es lo mismo el abuso que la institucionalización, que la pobreza, y no es lo mismo la pobreza crónica que la pobreza reciente. Eso significa que las intervenciones que proponemos no son todas iguales, ni le van a servir a todos los chicos por igual. Y la especificidad de la intervención tiene mucho que ver con cómo identificamos específicamente a aquellos a quienes la orientamos. Esto lo voy a decir muchas veces. Las asociaciones son todavía correlaciones. Para poder hablar de causa necesitamos intervenir y necesitamos trabajar mucho sobre qué aspectos vamos a asociar para hablar de causalidad. Tenemos que tener cuidado en una era, como lo dije antes, de egolatría e individualismo, donde hay una inercia a tratar de descubrir la rueda todos los días. Pero la rueda ya la descubrieron nuestros ancestros. Después vino el motor, así que tenemos que tener esperanza. Por otra parte, es importante tener en cuenta, por lo menos en nuestra área, que debemos esforzarnos para contribuir con el diseño de indicadores asociados a la experiencia de pobreza. El ejemplo de la UCA es un buen ejemplo, en términos sociológicos. Porque echa mano al método de Bristol y trata de, por ejemplo, hacer jugar en su construcción de la incidencia de la pobreza, no de consecuencias sobre lo cognitivo, no lo cognitivo u otro aspecto del desarrollo, pero sí sobre la incidencia de la pobreza, aspectos como, por ejemplo, si a un chico le festejan los 9 cumpleaños. Fíjense la sensibilidad de ese tipo de indicadores. Habrá que validarlo, habrá que seguir estudiándolo, pero la idea es que ese indicador se acerca mucho más a la experiencia de pobreza que por ahí el ingreso. Por la característica de que una vez que se obtiene un ingreso en una familia, uno pierde la información de cómo se distribuye en las necesidades que hay que satisfacer. Ejemplos de abordajes de este tipo, el método de Bristol, que es el método que también lo van a ver muy bien descripto en el informe de UNICEF del año 2005. Está muy bien descripto y de hecho hay una muy buena nota comentando al respecto de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía. Pero también hay otros métodos, como el método consensuado, que es un método que implementó Inglaterra, en el que se hace una consulta a 50.000 ciudadanos de algún distrito, preguntándoles, obviamente tiene una estructura específica, preguntándoles a la población cuáles son los aspectos que debieran estar cubiertos en la vida cotidiana de una familia. Y en función a eso van sacando indicadores, por eso es consensuado, y después se fijan la incidencia de esos indicadores. Ejemplos de indicadores que se acercan a la experiencia de pobreza, ¿hay al menos un abrigo en el hogar para el pasar el invierno? ¿Cuándo fue la última vez que se cambiaron las zapatillas? En esa sociedad toma el valor cultural que tiene. Esa es otra línea de trabajo. Por supuesto que es muy costosa, y habría que pensarla en términos políticos acerca de la conveniencia para distintas administraciones, de si hay que invertir o no en ese tipo de indicadores. Yo lo haría. Y después está el método combinado, que es el que se utiliza, por ejemplo, en el proyecto Young Lives, que es un proyecto de la Universidad de Oxford, que sigue a 12.000 chicos durante 15 años, de Vietnam, India, Perú y Etiopía. Hacia el sur, África, Latinoamérica. Nosotros estamos trabajando con las bases de Perú, porque el programa Young Lives abrió a los investigadores el año pasado las bases, y estamos empezando a trabajar con esas bases. Y lo que tiene de interesante es que, porque es combinado, porque tiene información obtenida con métodos cuantitativos típicos, y cualitativos, e información de política pública del niño, de los padres y de la comunidad. Hay información, por ejemplo, sobre cuáles son las expectativas de los padres respecto al desarrollo de los chicos. Está la escala de MacArthur, también. Habría que discutir un rato largo sobre ese punto, pero no importa. Y la idea es tratar de obtener información a distintos niveles de análisis, pero combinar metodologías. El proyecto Young Lives lo tienen, tienen toda la literatura gratuita en Internet, aquellos que están interesados en el tema, es una lectura muy inspiradora en varios sentidos. Y, por supuesto, todo esto trae el problema de que tenemos que generar metodologías que nos permitan analizar en el tiempo distintos niveles de análisis que van combinando trayectorias para distintas personas, chicos, padres, comunidades. En ese sentido, la aplicación de métodos analíticos multivariados y multinivel todavía es algo que lo que está al alcance de la mano no resulta suficiente. Es necesario seguir desarrollando metodologías. Y, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el análisis de redes está empezando a informar a esta área de estudio de una manera productiva. Pero todo lo que sea construcción de metodologías analíticas de complejidad va a sumar en los próximos años. Y, por último, respecto a la innovación en el diseño de estudios experimentales, hay dos autores, Greg Duncan y, no me acuerdo de esta chica el nombre, pero es Magnusson, que proponen, sobre todo para la neurociencia, nos mandan a los neurocientíficos a hacer tarea, que una de las maneras de poder avanzar es también manipulando la variedad independiente de los indicadores de pobreza para poder aislar efectos específicos, que no lo hacemos. Nosotros no podemos hacer eso por ética. Pero hay un montón de oportunidades que tienen que ver con contextos de política pública, como por ejemplo las bases de datos que tienen los países escandinavos, en donde es posible seguir durante 4 o 5 décadas a las personas en distintos niveles de análisis y sacar de miles de casos aquellos que están expuestos a una adversidad versus otra. Entonces, el intercambio con la política pública tiene que ver también con pedir ayuda a las bases de datos para generar y construir información, no para hacer intervenciones nada más. Y un punto que quedó en el medio de este sándwich, que es muy importante y que necesitamos avanzar en eso, es nosotros no estamos... Esto lo vi en una película, creo que esta semana, pero el investigador en general, no en un contexto experimental básico, pero tenemos la percepción de que cambiamos una cosa y lo que está en el resto de lo que estamos analizando queda estático. Controlamos. En realidad, en contextos de pobreza, con todas estas adversidades coocurriendo, lo que ocurre es que todo el tiempo se mueve todo. Entonces, analizar qué es lo que ocurre con un individuo en su trayectoria neurocognitiva, a medida que van cambiando las condiciones de pobreza durante su vida, es algo que todavía está pendiente de poder realizarse. Para lo cual es muy importante tener en cuenta que la manipulación de la variedad independiente sería uno de los abordajes. Muchas gracias. Gracias.